3.000 de las 13.000 escuelas de educación básica de Oaxaca han confirmado el comienzo del ciclo escolar el próximo lunes. Profesores de la sección 22, normalistas y padres de familia marcharon de Viguera a la Plaza de la Danza, a dos meses del fallido desalojo en Nochixlán. El fiscal del estado señaló que se han resuelto al menos 12 crímenes de personajes ligados al PRD ante la acusación de ese partido de hacer caso omiso. La Comisión Estatal de Arbitraje Médico ha comenzado 15 expedientes por casos de partos fortuitos en Oaxaca. Taxistas y mototaxistas de la CTM se concentraron en el crucero de la exgarita de Jocotlán. Exigen un alto a la entrega de concesiones al Sindicato Libertad.